Y bienvenidos otra vez al canal de Miko Karloff, estamos aquí en el capítulo 3, el trabajo en Malasia. Os recuerdo que esta es la serie en español y en portugués la tenéis en... bueno, también en el canal, lo podéis ver, pasándoos por los vídeos que hay en total. Y bien, bueno, pues empezamos aquí buceando parece, ¿no? Voy a ir comentando, es un poquillo difícil de controlar por lo que parece. Bueno, no. Yo voy a tirar para delante, que creo que hay que ir hacia allí. Os recuerdo que cualquier duda que tengáis la podéis poner en un comentario aquí en YouTube, y lo respondo cuanto antes. Vamos a ver qué nos espera este juego. De momento hemos jugado ya solo dos capítulos y... ¡buah! Muy interesante, hay que decirlo, ¿no? Y también hablar de los gráficos, que tengo que decir que están muy, muy conseguidos. Bien, parece que aquí hay un... parece que... Eh, aquí hay algo. ¿Qué pasa? Sin óxido, de su color, quizá golpeó una roca y se soltó antes de caer. Eh, ¿qué murmuras? Lo siento, parece un trozo de nuestro camino. Debe de andar cerca. Música para mis oídos, Drake. Sigue buscando. ¡Oh! Parece que hay algo aquí, ¿no? Parece como una carga que han perdido en un barco. Típico container. Está baqueteado, pero intacto. Los ejes no están mal. Podríamos usarlos para izarlo. Tenemos un plan. Vamos a abrir a ver qué hay dentro. Parece que ya hay una carga. Vamos a ver qué hay. Mira, tenemos una, dos, tres... Vale, por lo que cuento, nos faltan dos cajas. Voy a buscarlas. Yo creo que andar con mil ojos porque no sé en lo que te puedes encontrar. Y hay muchas cosas escondidas por el mapa. Hay que ir mirando ahí por todos lados. ¡Ay, joder! La caja está atrapada bajo el camión. Escucha, asegura la otra caja primero y luego subiremos el camión. Mira, por eso te pagan una pasta gansa. ¡Ja, ja! ¡Sí! Pues hay que asegurar esta caja. Vamos a ir fuera. Ahora nos dirán instrucciones. Creo yo. Ahora hay que ir arriba, a lo mejor. ¿No? Vamos, Nate, céntrate. ¿No? Ahora hay que buscar algo más, entonces. A ver. Aquí está la otra caja. Vale, perfecto. ¡Encontré la otra caja! Una menos. Falta la otra. Métela en el camión. Ya casi hemos llegado. Bien, nos vemos pronto. Esto pesa bastante. Recuerda que lo único que quiero tener que sacar del río es el camión. ¡Ah, vaya! Venga, Nate, ¿qué estás haciendo? Vale, esa caja ya está asegurada. Justo a tiempo. Estamos encima de ti. Te enviamos el enganche. Bien, ahora sí que hay que ir hacia arriba. A coger el enganche. Bien. Bajando. Ahí viene. Luego supongo que tendré que coger la otra caja que hay debajo del container. Vale, está en posición. Engancha el camión y te lo levantaremos un poco. Vale, tengo el cable. Voy a intentar pasarlo por uno de los ejes. Debería bastar. Sí. Muy bien. Uno ya está. Vale, estate atento al oxígeno. Está bien. Y ya van dos. Vale, camión asegurado. Todo listo. Muy bien. Apártate. Vamos a aisarlo. Cuando quieras. Y arriba. Ahí está la otra caja. Perfecto. Bien. ¿Es suficiente? Sí, te sobra. Pero no me lo tienes encima. No prometo nada. Vale. Tengo la otra caja. Voy a atarla con las demás. Y todo listo. Bien, de momento estamos aquí en búsqueda de caja a ver que hay aquí dentro. Y ya luego vendrá la acción. Cargamento en estado de revista. Y con cinco minutos de oxígeno. Dios. Oye, igual quieres quedarte. A ver si puedes encontrar a tu tesoro más. ¿Más? No, estoy bien. ¿Quieres huir? Me encantaría. Dime cuando estés en el enganche. Estamos buscando algo más. A ver si hay algo por aquí. Pero no veo nada. Tenemos poco tiempo, por cierto, para buscar. No parece haber nada, ¿no? Algo tiene que haber, pero... A lo mejor está más cerca de lo que yo me creo. Ya está más abajo. A ver, aquí está el container, ¿no? Digo yo que estará cerca. Estoy hecho a muerte justo abajo. No lo he visto. No. 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 No está fácil, ¿eh? A lo mejor lo he tenido delante de mí y no me he enterado, pero no veo nada. Increíble. Aquí no. A ver, aquí ya he mirado. Lo que no he mirado es en el otro lado al cien por cien. Como no hayas acabado aquí, si no hayas acabado de cien por cien esto. No hayas acabado de cien. 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 No me ha parecido ver algo aquí, pero no, que va. Vamos a ver qué hemos encontrado, parece una brújula, ¿no? Un reloj, vale, 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 un reloj. Ya os digo, este juego tiene un montón de cosas que no se ven, o sea, no se ven para nada. He visto un destello muy, muy pequeño. ¿Y quiere que busque algo más, o no? Vamos, mate, céntrate. No me lo creo. ¿Quiere que busque más cosas aún? Se lo ha encontrado una, eh. Espero que solo sean dos, porque... Vale, parece que tiene que estar por arriba. Yo he mirado por abajo, todo, digamos. Tiene que estar bastante por encima, mía. Tiene que estar por arriba. ¿Aquí arriba no? No lo creo. Estoy mirando mucho los laterales ahora, como no estoy en el centro... Pero no ha quedado. Voy a mirar abajo de todo el centro otra vez entonces. Voy a acabar de mirar esto del lado, pero... Por aquí no hay nada, ¿no? Parece que podía haber algo, perdón, que va, que va. Voy a mirar. Voy a mirar. Voy a mirar. Voy a mirar. Nada, nada, nada. Voy a mirar. Estoy buscando más o hay algún lado que no esté mirando o algo. No, 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 ¿qué va? Hay algo que no estoy viendo. Aquí ya ha estado, ya me acuerdo, esto lo he visto muchas veces ya. Aquí dentro no creo, ¿no? No debería haber nada aquí. Vamos, Nate, céntrate. Vamos, Nate, céntrate. Vamos... . Hay algún lado que no está mirando Hay algún lado que no está mirando Hay algún lado que no está mirando No lo encuentro 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 Venga Nate, ¿qué estás haciendo? No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Vale, un momento No creo No, no me lo creo No tenía que buscar nada más No tenía que buscar nada más Desde luego Subo Ya decía yo, digo Yo estoy mirando muy, 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 muy bien Como para estar dejando mirar algo He tenido que mirar un momentito ahí Un videocito Porque Lo juro que no lo he encontrado Lo juro Mira qué preciosidad ¿Cómo te sientes? Pues mejor ahora que he salido del río Voy a estar una semana oliendo a rascar Vamos a ir a buscarte Aguanta Aguantando Bien, de aquí ya no he mirado nada más ya Supiero que esto sea mi primera persona No quiero ver nada más Por delante He tenido que mirar esto Porque no Te juro que no lo he encontrado Bien, pues vamos a ver Qué nos espera ahora, ¿no? A ver Parece que estamos en un barco Que digamos que es como un barco pesquero Digamos Bueno, de carga mejor dicho Y vamos a ver qué hacemos ahora Qué bien que hayas vuelto, Drake Sí, yo también, me alegro Pásame tu equipo Ahí va Gracias Anda Esta botella pesa poco Sí, solo te estoy facilitando el trabajo Vamos a hablar con esta, a ver qué quiere ¿Cómo vamos? ¿Cómo te parece? ¿Recuperación? No dejamos nada Nos estás haciendo quedar mal a los demás Más bien al contrario Parece que vamos a ver lo que hemos cogido Qué tanta intriga Qué tanta intriga me tiene, la verdad Sí, bueno De todas formas No esperes que la próxima visión sea pronto De qué hablas Y el trabajo del jueves Bueno, cajas de chin Como un dragón El dragón chino puede ser La verdad Me haces los honores Sí, claro Gracias Vaya Mira esto Hemos encontrado cobre Cobre No sabes cuánta pasta vale esta mierda El cliente nos pagará una buena suma Seguro que no quieres fundirla Y sacarte unos cuartos Venga, a celebrarlo Aún invito yo ¿Ir de juerga con vosotros? No, 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 no No sin un plus de peligrosidad Si no te importa Haré el papeleo Y me iré a casa A entrar en coma ¿Otro día? Ah, como quieras Eh Buen trabajo Gracias Cobre Eh, eh, Ney Ney, espera Eh, ¿qué haces aquí? Ah Tengo un regalo para ti ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia Oh, no Eh, el barco está intacto ¿Sí? El cargamento está esperándonos Eres insistente, lo reconozco Y... Ya llegó el dinero para el equipo Estamos preparados Salvo que, eh, mi mejor hombre En el que confiaba para el trabajo El único Se ha acojonado Yo nunca acepté para empezar ¿Y ese contacto tuyo ¿Tiene permisos? No, no los tiene Vale, nadie consigue los malditos permisos Por supuesto Pero, Nate, ¿no ves que eso nos favorece? Si no hay permisos, no hay competencia El barco es nuestro Sin permisos, yo no voy Nate Esto es para retirarnos Los dos No sé tú, pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta los 60 ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel Mira, yo paso Y tú también deberías Bueno, tú llévatelo Hazme el favor No voy a cambiar de opinión Solo consúltalo con la almohada, ¿no? Saluda a Carla y a los niños, ¿quieres...? Muy bien Sin presiones, Nate Pero piensa en ello Parece que has hecho los deberes Zona de búsqueda acotada Será un hallazgo brutal Cabrito No, no, ni hablar Tú te vas con los otros Bueno, pues... Hasta aquí el capítulo 3 Bueno, al final de cada vídeo Y al principio de cada vídeo Haré un resumito de... Del capítulo Para que estéis más entendidos Bueno, aquí en este... En el capítulo 3, por ejemplo Hemos estado... Explorando el mar, digamos Estamos buceando Encontrando como una pequeña carga Y después un tesoro Y después... Otro que al final no había ninguno Que me ha tenido ahí mucho tiempo Ya os habré puesto seguramente una anotación Para que saltéis de esa parte Porque... Estaba bastante tiempo Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Y el capítulo de hoy Ya veis, el siguiente será el 4 Y espero que os haya gustado Cualquier cosa... Cualquier cosa me lo comentáis Y os responderé cuanto antes Como os dije antes Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Venga Chao